Gracias a tu constante apoyo y atención ya no solo somos impolíticamente correcto, ya está activo también el otro canal de Aneudi Santos, también está Terradar tres punto cero nuestra plataforma en YouTube de análisis internacionales y el programa de radio donde se cae el show, un servidor junto a Mario Herrera, Gabriel Cordero y Edwin Cruz, todo esto gracias a que gente como tú se ha suscrito, ha activado la campanita y ha propagado en sus redes estos contenidos, si tú eres habitual o es la primera vez que estás en contacto con nosotros, te invito a que lo hagas también, gracias de antemano. Dicen por ahí que hay que estar vivo para escuchar y para ver cosas y desconozco, ignoro si en los últimos 40 o 50 años se ha dado lo que estoy a punto de presentar, que generales haitianos se atrevan a escribirle una carta al presidente dominicano, en este caso Luis Abinader, con las cosas que allí se dice, me gustaría que un Euclides, Guterres Félix, un Juan Daniel Balcácer o cualquier otro historiador de viejo cuño nos aporte si en los últimos 60 años, sí, 60 años, algún grupo de generales haitianos ha tenido esa osadía hacia un mandatario dominicano, pero de la carta que leí varias veces, extraje unos cuantos puntos que son, en mi humilde opinión, los que no se pueden quedar. Primero, estos generales, uno de apellido Larac, Ashley Larac, y el otro, Joseph de Alexander, que no sé si es el mismo Alexander que se dice está involucrado en el tema de lo que ocurrió el 7 de julio, pero amén. Ellos dicen que el escenario que planteó, que describió Luis Abinader en su discurso en la ONU, en donde se plantea que Haití es el epicentro de una crisis regional debido a su inestabilidad interna. Es la excusa perfecta para que la ONU vuelva a intervenir Haití, como lo ha hecho en los últimos 23 años, y también dicen o hablan del efecto colateral que ha tenido esa ocupación a raíz de la crisis sanitaria. Recordemos que se culpó a soldados de la ONU de un tema muy serio que ocurrió en Haití, al más puro estilo de lo que estamos viviendo actualmente con otro patógeno. Pero yo quiero refutar ese punto, y aquí voy a coincidir con el presidente Luis Abinader, y de hecho lanzo la cuestionante a ustedes para que, caramba, me digan si estoy o no equivocado. Yo les digo a estos generales, claro que sí, que Haití es el epicentro de una reacción en cadena que podría darse que pudiese comprometer la estabilidad de toda la región, o acaso tener un país en donde no existe un nivel de seguridad interna que a su vez es aprovechado por elementos externos para pasar por ahí armas, que luego forman parte de la venta o del mercado internacional de venta de armas a nivel ilícito, o también el tráfico de sustancias, o se les olvida también el aspecto que tiene que ver con la inmigración o emigración más bien, emigración porque salen, e inmigración porque vienen a países, a países del área, o acaso no vieron ustedes las imágenes desgarradoras de cómo los haitianos eran, por así decir, evitados o impedidos de entrar a suelo norteamericano a son de latigazos, pero ese tema, me refiero a la emigración de Haití hacia otros países, no sólo es Estados Unidos, nos toca a nosotros e incluso a varios países de Sudamérica, y le pregunto yo a ustedes, todo eso que acabo de señalar, no es acaso caldo de cultivo para una crisis regional, yo creo que sí señores, y que cuando el presidente planteó eso en la ONU, no estaba equivocado. Luego hay un punto que es todavía más sensible y preocupante de cara a nosotros, ellos hablan de que la economía nacional ha sido próspera, me refiero a la dominicana, porque el ejército de nuestro país ha formado parte de ese desarrollo, e invitan a Luis Abinader a que les explique a ellos esa experiencia enriquecedora en donde la economía de República Dominicana ha ido de la mano con una simbiosis del ejército. En verdad, yo no sé qué ellos quieren decir en términos explícitos con esto. Yo no sé si ellos están hablando de que las Fuerzas Armadas, de que el ejército de República Dominicana está corrompido. En todo caso, a quien le tocaría hablar de ese tema es a cualquier elemento o figura de poder a nivel político o cívico en República Dominicana. Si fuese eso a lo que se están refiriendo de manera sarcástica al decir que nuestra economía es próspera porque nuestro ejército ha jugado un rol vital en la misma. Hablando quizás de corrupción en las Fuerzas Armadas, ese es un tema que nos toca a nosotros y que nadie por un asunto de la no injerencia en temas vitales de un país debería tocar. Pero en todo caso, eso que ellos plantean, porque tengo la carta ahí justo a mi lado, señalando punto por punto. Eso que ellos están hablando ahí me parece una indelicadeza, pero aún hay más. Tenga paciencia, porque usted no se imagina el punto que llegaron a tocar estos generales en un modo o un nivel de osadía, grado Dios. Ahora, cuando ellos hablan de resolver la crisis de inestabilidad en Haití, oigan lo que dicen estos verdugos. Oigan esto, que el elemento social interno en Haití para resolver eso más idóneo es la hoy debilitada Fuerzas Armadas de Haití. Y yo le pregunto a ellos, pero caramba, ustedes han tenido todo el tiempo de la vida republicana haitiana para poner ese país en orden a través de esas mismas fuerzas armadas que ustedes están citando. ¿Y cómo es que hasta ahora esas mismas fuerzas armadas de Haití no han podido dar pie con bola? La respuesta es que es más que evidente que la solución no pasa por habilitar o darle poder a esas fuerzas armadas de Haití. Pero el punto, señores, en donde ellos la votaron por los 411, siéntese si está parado. Oiga lo que llegaron a sugerirle estos generales al presidente dominicano Luis Abinader, que en lugar de estar haciendo discursos en la región fomentando la industria humanitaria, imagino yo que cuando dicen industria humanitaria se están refiriendo al tema aquel de cómo decenas de ONGs a nivel internacional captando recursos para ayudar a Haití no hacen más que enriquecer a unos cuantos. Eso es lo único que me llega a la mente cuando hablan de la industria humanitaria, de que en vez de Luis Abinader estar en eso, debería comenzar, oigan, a gestionar un consenso entre los países de América Latina para que se levante el embargo de Haití. Y saben ustedes que podría comenzar a pasar inmediatamente se levante el embargo contra Haití? La venta de armas a nivel legal para fortalecer al ejército y a las fuerzas armadas de Haití. Y ellos están tan claros en ese punto que tienen la desfachatez de decirlo en la misma carta, de pedirle al presidente Luis Sabinader que abogue por levantar ese embargo para hacer posible que el ejército de Haití pueda volver a comprar armas para fortalecerse, según ellos, para tener la fuerza necesaria para traer la estabilidad a Haití. Vamos a darle un poco para atrás a eso. Generales de Haití pidiéndole al presidente dominicano que abogue porque que se levante el embargo de esa nación para que las fuerzas armadas haitianas puedan comprar armas y fortalecer su ejército supuestamente para poder luchar contra las gangas y traer la estabilidad a Haití. No, simplemente no. En esa vuelta no nos vamos a meter y no creo que Luis Sabinader sea tan ingenuo como para entrar en eso. Ustedes saben lo que significa un ejército haitiano armado a la par del dominicano y con la posibilidad de irse ligeramente hacia arriba. Pienso que ese es un escenario que República Dominicana debería tratar de evitar y creo que eso ni siquiera resiste el más mínimo debate. La farmacia de los dominicanos es farmacia medicar GBC porque está abierta de lunes a domingo y todos sus medicamentos tienen un 20% de descuento. Farmacia medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. ViajaTours te da la garantía de que cada vez que tú compres un ticket aéreo o te pierdas en un circuito hotelero ya sea porque vienes al país o incluso si quieres hacerlo fuera puedes hacerlo con tranquilidad de que esa transacción bancaria se va a dar como tiene que darse como que 2 más 2 es 4 y también garantizar de que lo vas a hacer al precio más competitivo del mercado. Dos pájaros de un tiro solo te lo puede asegurar y garantizar. ViajaTours expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Miren, esta carta se publicó en el principal medio informativo de Haití, el diario Lenovo List que es el, digamos, es el equivalente a lo que usted conoce como el New York Times en Estados Unidos y que a su vez es el periódico que históricamente ha suapiado el piso con República Dominicana. Recuerdo que cuando se dio el lamentable hecho del 7 de julio en la casa del extinto presidente Juvenel Moïse, días después, sin tener la más mínima prueba, Lenovo List salió diciendo que la trama del hecho se llevó a cabo en República Dominicana. Luego otros medios en Estados Unidos e incluso en Colombia dieron una versión totalmente distinta de que esa trama se habría conceptualizado en Miami. Esta carta se publicó el mes pasado, el 29 de septiembre, y curiosamente un diario dominicano, en específico Diario Libre, la recogió o la publicó antes de ayer. No me agrada esa omisión que hicieron los medios dominicanos de algo que tenemos que interpretar o más bien etiquetar en primera línea como un paso desatinado de estos generales. Puedo percibir en la totalidad de la carta cierto sarcasmo e incluso hasta un dejo de burla. Y si usted pudiese llegar a pensar lo que nosotros pensamos de entrada, de que de que quizás al presidente Luis Abinader en Haití no se le está percibiendo como un líder local. Pero ojo que esto no tiene por qué corresponderse con la realidad, sino más bien que estos elementos están digamos ninguneando innecesariamente al actual presidente. Porque de otra forma, no es quizás que no escriban la carta, sino las cosas que dice esa carta. Quise compartirla con ustedes porque entiendo que es algo que a nivel nacional no se puede tolerar, no se puede dejar pasar. ¿Qué caro le ha salido este lío de Danilo Medina y Leonel Fernández a este país? ¡Qué caro! Por un lío tenemos que pagar 11 millones de pendejos. Danilo, dímeme Gonzalo, ¿qué tú vas a hacer con Gonzalo Castillo? Porque se supone que si el PND está fuera del poder, el líder de la oposición vas a pasar a ser tú.